Con un vaso de cerveza se me quita la tristeza Cuando tú bailas conmigo solo quiero estar contigo Cuando tú me das un beso yo te sueño hasta por eso Yo te quiero con el alma y te imagino ya en mi cama Un sueño me reveló y me mostró el camino Me dijo que eras tú mi consentida Un sueño me reveló y me mostró el camino Me dijo que eras tú mi consentida Con un vaso de cerveza se me quita la tristeza Con un vaso de cerveza solo quiero bailar contigo Con un vaso de cerveza solo quiero pasar contigo Con un vaso de cerveza se me quita la tristeza Un sueño me reveló y me mostró el camino Me dijo que eras tú mi consentida Un sueño me reveló y me mostró el camino Me dijo que eras tú mi consentida Con un vaso de cerveza se me quita la tristeza Con un vaso de cerveza solo quiero bailar contigo Con un vaso de cerveza solo quiero pasar contigo Con un vaso de cerveza se me quita la tristeza Con un vaso de cerveza se me quita la tristeza Con un vaso de cerveza solo quiero bailar contigo Con un vaso de cerveza solo quiero pasar contigo Con un vaso de cerveza se me quita la tristeza Ya mira la voz del Ecuador Lo intentamos pero no pudo funcionar Dicen las cosas mal Me dijiste que no sentías nada por mi Y si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida Que emollecer Que emollecer Cuando tenga ganas de darte un beso Que emollecer Será que todo hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte y con la intención de volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando te vea besando a otra Me moriré Hace cuatro días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Dicen las cosas mal Y si me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mi Y si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te vea besando a otra Me moriré Hace cuatro días que te marchaste Mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez A moverse Esto si es vida de Rurrico Regatón Y el combo de las Américas Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante Mírame Mírame de Rurrico Pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza pa'l aire Te pongo a venir Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es de aquí es bailarte Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si se desita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Darío Ay, qué vida de Rurrico Renato Y el combo de las Américas Sería mentira decir que ahora mismo Puedo darte el viaje que tú te mereces No seré Europa pero el sol cayendo Desde mi balcón Medio se le parece Y aunque alguno me acostumbraría A estar aquí en esas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con piscina Si Dios no quiere Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es de aquí es bailarte Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si se desita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Todo, 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 todito Es tuyo mi amor No es bien de rico Pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza para irte pongo a delito Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadita Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si se desita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Renato Y el gordo de las Américas Y el gordo de las Américas Sin esperanza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza tal vez Porque todo Se nota que no me quiere Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quiere Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Amor Amor Ahora se nota De tu lunes Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza tal vez Porque todo Se nota que no me quiere Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quiere Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Amor Amor Se nota que no me quiere Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quiere Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quiere Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Amor Amor Ahora solita, báilalo con Betty Blue Regres de escuchar el canto de pajarito Que pasa por mi ventana madrugadito No sé si será gorrión, no sé si será dorito Lo cierto es que a mí me gusta la cumbia del pajarito Lo cierto es que a mí me gusta la cumbia del pajarito Y es que me gusta, como me encanta el pajarito Gózalo con de ti Como me gusta el pajarito que canta cumbia y canta reggaetón Como me gusta mi lorito que canta cumbia y vacilón Música Como me gusta el pajarito que canta cumbia y canta reggaetón Como me gusta mi lorito que canta cumbia y canta reggaetón Como me gusta el pajarito que canta cumbia y canta reggaetón Como me gusta mi lorito que canta cumbia y canta reggaetón Música Un amor prestado, no quiero tener Yo quiero que seas, solo mío nomás No juegues con fuego, te puedes quemar Y si no me quieres, vete ya de una vez Tú te burlaste de mi corazón Pagarás y hablarás Eres picaflor que te gusta picar De flor en flor ¿Por qué? Música La otra noche tú te fuiste con ella Esa noche te acostaste con ella Muy pronto se cansara de mi Y yo no quiero volverte a ver La otra noche tú te fuiste con ella Esa noche te acostaste con ella Muy pronto se cansara de mi Y yo no quiero volverte a ver Música Henry Vinicio Pongale sabor Música Tú te burlaste de mi corazón Pagarás y hablarás Eres picaflor que te gusta picar De flor en flor ¿Por qué? Música La otra noche tú te fuiste con ella Esa noche te acostaste con ella Muy pronto se cansara de mi Y yo no quiero volverte a ver Música La otra noche tú te fuiste con ella Esa noche te acostaste con ella Muy pronto se cansara de mi Y yo no quiero volverte a ver Música Yo soy Henry La Dulce Dios Música Serás único amor me decías Te amaré por siempre me decías ¿Dónde está ese amor prometido? Luchaste a perder por otro amor Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con ella Márchate Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con ella Es mío Haz que se vaya Música Yo soy Henry La Dulce Dios Música Serás único amor me decías Te amaré por siempre me decías ¿Dónde está ese amor prometido? ¿Dónde está ese amor prometido? ¿Dónde está ese amor prometido? Luchaste a perder por otro amor Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con ella Márchate Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con ella Márchate Es mío Haz que se vaya Música Déjame decirte Que no vales nada Voy a decirte con ella Márchate Déjame decirte Que no vales nada Voy a decirte con ella Dios mío Haz que se vaya Márchate